Dame solamente una esperanza Hola, te doy la bienvenida. Como sé que quieres celebrar amor y amistad conmigo, te voy a contar cómo puedes disfrutar de lo mejor de mi repertorio en vivo y en directo. Además, podremos interactuar entre familia y amigos en un grato momento musical. Si deseas, puedes invitar a este concierto a esa persona especial para ti. Y yo, en nombre tuyo, haré una dedicatoria. Si estás interesado en la dedicatoria, escríbenos a este WhatsApp. Recuerda que estaré cantando para ti a través de un grupo privado de Facebook, donde podremos interactuar y contestaré algunas preguntas o inquietudes acerca de mi carrera musical. Para confirmar tu asistencia a mi concierto, deberás suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones y realizar un aporte cultural como mínimo de 5 dólares. En la cajita de información de este video, encontrarás los números de cuenta en los cuales podrás realizar tu aporte. Para la gente que está en Colombia, habilitaremos 3 cuentas bancarias. Y las personas que están en otros países podrán realizar su aporte a través de Paypal. Una vez realizados estos pasos, escríbenos a este WhatsApp. Nos vemos en el concierto. ¡No te vayas cuando más! ¡Te necesito! ¿Y tú qué crees? ¡No te vayas, si te vayas!